Y el director regional de educación en la ciudad de Cajamarca dio a conocer la situación de los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, además aclaró las acciones de la UGEL. En una conferencia de prensa, el director regional de educación, Manuel Armas, sinceró la situación de los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos de la región de Cajamarca, dando a conocer que se está designando mayor presupuesto para el mantenimiento de las infraestructuras educativas. Debo informarles que respecto a la infraestructura, se viene trabajando proyectos de inversión a lo largo de toda la región de Cajamarca, para construcciones y también IOR para mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa. Asimismo también, por peligro inminente a nivel del distrito Cajamarca, nuestro gobierno regional nos acaba de entregar 50 aulas prefabricadas, que nos va a permitir atender a 1.500 estudiantes, es decir, a cerrar brecha a nivel de matrícula de estudiantes de educación básica. Manuel Armas, director regional de educación, junto al equipo técnico, también se refirió al mandato judicial que repone al profesor Luis Yaque Silva como director del UGEL de Cajamarca. Hay que precisar también de que el profesor Yaque estaba haciendo, se venía ejecutando otra sanción, que es de marzo de 2024, se lo ha suspendido por ocho meses, independiente de la sanción anterior. Entonces, respetuosos de los mandatos judiciales, la DRE cumple con reincorporar al profesor Yaque, pero como estaba cumpliendo otra sanción administrativa, estaba suspendida hasta que cumpla la nueva sanción administrativa, que cumplía en noviembre de 2024. Luego de ello, la Corte nuevamente nos notifica, indicando de que tenemos que reincorporar efectivamente, y ahí es en donde la DRE le indica y le pide que aclare la resolución a la jueza, precisamente porque se venía cumpliendo una sanción distinta a la que inició este proceso contencioso. Y nos responden de que tendríamos que reincorporar efectivamente. En ese sentido es que la DRE ha cumplido con ese mandato judicial. Finalmente, el asesor legal de la Dirección Regional de Educación en conferencia de prensa aclaró que el señor Luis Yaque Silva no fue repuesto en el cargo de director de la UGEL Cajamarca debido a que estaba cumpliendo otra sanción administrativa. Sin embargo, tras pedir la aclaración, la jueza ordenó la reincorporación de Luis Yaque Silva como director de la UGEL.